Hola chicas, pues hoy estamos aquí un día más en nuestro canal de Smoving de la lista Estela y Clara y volvemos a la carga después de las navidades, después de las fiestas y además con alguna que otra novedad hemos abierto una nueva sección en la que aparte de hacer maquillaje, peinados vamos a realizar unas manualidades para que decoréis vuestra casa muy fácilmente de una manera muy económica, que solamente necesitáis un poquito de maña y ya está y ver el tutorial ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues en el vídeo de hoy os vamos a explicar cómo crear una mini lamparita que la vamos a crear de tres maneras una como más romántica, más para San Valentín otra para niños, más infantil y la otra como más clásica más neutra más simple ¿Y qué vamos a necesitar? Los materiales que vamos a emplear, ahora os los vamos a enseñar en una toma van a ser materiales súper económicos que están al alcance de todo el mundo así que no hay excusa para realizar esta lamparita tan mona Bueno chicas, pues como veis solamente vamos a necesitar unas cartulinas de colores para hacer lo que va a formar la lámpara un lápiz y una goma para hacer la silueta unas tijeras para recortarla una copa, cualquiera nosotras hemos cogido una así con color azul para hacerla de base de la lámpara unas velitas nosotras hemos comprado unas aromáticas que huelen súper bien celo para enganchar la cartulina unas etiquetas, que esto es opcional para decorar la lámpara con aplicaciones un plato para hacer lo que es la silueta de la lámpara también una regla y ahí lo que veis rosita es una perforadora en forma de corazón ¿Preparadas? ¡Empezamos! en primer lugar lo que vamos a hacer es con la ayuda del plato trazar mitad circunferencia en el borde de la cartulina después con la copa que vamos a utilizar realizamos el mismo proceso cuando tenemos esto hecho cogemos las tijeras y empezamos a recortar bueno, como vamos a hacer en primer lugar la lámpara infantil vamos a utilizar las estrellitas para decorarlo cuando tengamos todas las estrellitas pegadas vamos a proceder a pegar el celo por la parte de detrás para que no se vea cuando lo peguemos y lo doblemos así el extremo que queda arriba sí que podemos hacer el doblado para que no se vaya y queda así vale una vez tenemos la estructura solo tenemos que encender la vela dejarla dentro de la copa con cuidado de no quemarnos bueno chicas pues ahora vamos a hacer el segundo modelo de lámpara va a ser negra con decoración de topitos blancos y ahora el primer paso igual que antes cogemos el plato marcamos la silueta media circunferencia y ahora con la copa que vamos a utilizar lo mismo ya tenemos la silueta marcada vamos a recortarla cuando ya tenemos la silueta recortada vamos a hacer pequeños agujeritos con un lápiz para así a la hora de poner los topitos que traspase más la luz de la vela una vez hemos hecho los agujeritos con el lápiz vamos a enganchar nuestras aplicaciones encima del agujero bueno pues una vez ya lo tenemos hacemos lo mismo de antes juntamos los dos extremos y los enganchamos con celo que ya lo tenemos y los enganchamos Ahora, como es la lámpara más romántica, la de San Valentín, vamos a decorarla con la perforadora de corazones. Bueno chicas, esperamos que os haya gustado mucho este tutorial. Que lo pongáis en práctica y hagáis muchas lamparitas. Esperamos recibir fotos de vuestras lámparas y nada, nos vemos la próxima semana con más videotutoriales. Besitos.